Muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea cuando estén viendo este video. Mi nombre es Kupo y el día de hoy vamos a hablar de cómo jugar sectarios, ocultistas. La composición de el Galio enorme. Galio es el jefe del calabozo, es el boss super enorme. El rastro de sectarios básicamente dice que mientras tengas 3, 6 o 9 sectarios activo, cuando tu equipo pierde la mitad de su vida, invocan el Overlord Supremo Galio, que hace un stone en área cuando cae y es un tanque enorme que hace un buen de daño. A nivel 6 empieza a aturdir a los oponentes con su habilidad y a nivel 9, o bueno, con 9 sectarios en el campo, Galio gana una capa mercurial al inicio del combate, haciéndolo inmune a todo tipo de aturdimientos y tiene una barra de vida tremenda, tremenda. Me estoy enfocando tanto en el rasgo como tal porque realmente es lo que hace esta composición fuerte. Galio es una unidad que está tan tan fuerte que aunque las demás fichas no compartan rasgos y no sean muy 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 fuertes, Galio es el que realmente mata a la mayoría de las unidades del oponente. Tenemos muy buenas fichas con esta composición. Pike es un fulminador asesino que hace un aturdimiento en área que es muy 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 bueno. Kalista es una unidad que tiene una pasiva muy interesante. Ella no hace daño con su habilidad, lo que hace es que le tira pugas a los oponentes, el cual hace el 6% de su vida máxima como daño, pero no hace este daño hasta que las pugas que tenga un enemigo sean suficientes para matarlo. Sivir es un francotirador que tiene mucho mucho daño y ella aumenta la velocidad de ataque de todas las unidades que tenga alrededor de ella, potenciando aún más a Kalista. Atrox, el coste 4 de los hectáreos, es una vanguardia. Tiene una habilidad bastante buena y hace mucho daño por ser una vanguardia. Lo que él hace es que jala las unidades que estén más alejadas en el campo del oponente. La legendaria de esta composición, Zilean, es una ficha buenísima. Lo que hace su spell es que, digamos que bendice a 2 o 3 unidades de tu equipo y cuando ellos mueren, agarran el efecto de un ángel guardián. Resucitan después de su muerte. Ahora, lo ideal es jugar 9 sectarios, pero para conseguirlo necesitamos un elegido sectario y conseguir a todas las unidades de este culto, los 8 sectarios. Entonces, básicamente eso es cuando deberíamos de plantearnos a jugar esta composición. Cuando tenemos un chosen sectario, podemos empezar a jugar esto como una composición como tal y no como apoyo a una composición. Lo que a mí me gusta mucho de esta comp es que es tan bueno que si tú inicias tu partida con el elegido sectario, podrías quedarte con ese chosen todo el juego, ir comprando todos los sectarios y unidades que los apoyen y probablemente lleves una racha de victorias tan 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 grande que vas a llegar a nivel 8 antes que todos los demás en la sala. E incluso de ahí podrías cambiar a otra composición o buscar el Zilean súper pronto para juntar los 9 sectarios. El con de esta composición, lo malo es que realmente no tiene un juego tardío muy fuerte. El problema de ellos es que son 8 unidades que literalmente no tienen ni un rasgo en común. Como no tienes rasgos de apoyo, decae bastante, bastante en el juego tardío. Y podemos counterear esto metiendo espátulas. Además, esta composición tiene para meterle una espátula de duelistas, para hacer duelistas con Kalista, una espátula de vanguardias para hacer que otro de tus sectarios sea un tanque, como el Liss en este caso, puede ser vanguardia junto con el Aatrox. La otra opción es llegar a nivel 9 rápido para meter una novena unidad, la que caiga para apoyar a tu equipo. Puede ser igual una vanguardia, un francotirador, etcétera, etcétera. Los tiradores principales que tenemos van a ser Kalista y Sivir. Kalista es muy buena con objetos de velocidad de ataque, como el Huracán de Runan. Esto va a permitir que le tire púas a 2 unidades en lugar de nada más una. Espada Furia de Ginzo, que va a hacer que pegue tan rápido que acumule esas púas muy, muy rápido. Y un Cañón de Fuego rápido. El Cañón de Fuego rápido va a hacer que Kalista siempre se quede en la esquina y se quede muy segura en toda la batalla. Nuestro tirador secundario es Sivir, como francotiradora sectario. En ella le podemos poner objetos de daño físico. Último Suspiro, Filo de Infinito, Mano de la Justicia. Realmente cualquier objeto de daño físico le va muy bien en ella. Y también tenemos la opción de ponerle objetos de apoyo para apoyar a nuestra Kalista. Zekes es muy buen objeto en Sivir. Le da un poquito más de vida, un poquito más de daño. Y lo importante es que le da más velocidad de ataque a nuestra Kalista. La última unidad súper importante es Atrox. Atrox es el único tanque que tenemos en esta composición. Entonces le va muy bien objetos defensivos, como capa de fuego solar. La armadura P3, que le va a dar muchas resistencias porque va a estar solito enfrente. Pero incluso es bueno con objetos que también hacen un poquito de daño. Como la Chispa Iónica o la Sable Pistola Hedgetek. Entonces es lo más importante para la itemización. Ahora las Builds. Si lo que nosotros vamos a jugar son 9 sectarios, pues nos quedamos con todas estas 8 unidades. Ahora, el otro problema con esta composición es que hay partidas en las que no sacamos la ficha legendaria. No nos sale Zillian, nos vamos a quedar a 8 sectarios y nuestra composición va a estar súper débil. En estos casos, sectarios es un rasgo buenísimo, buenísimo de apoyo. Y se pueden quedar a 6 sectarios y meter otras fichas duras. Tenemos custodios con Elise, que puede ser bueno acompañarla con un Azir si queremos meter más fichas. Tenemos drenadores con Vladimir, donde podemos acompañarlo con un Swain para tener más línea frontal y darle robo de vida a todo nuestro equipo. Tenemos duelistas con Kalista, si es que queremos meter un Lee Sin para apoyarnos dándole más velocidad de ataque a la Kalista. O un Tryndamere, que también podría ser un tirador secundario. Tenemos francotiradores en Sivir, que nuevamente podemos meter a Samira. Y esto nos va a dar francotiradores y fulminadores. Y ya, ahí son 2 unidades fulminadores. Entonces, ese es mi build favorita cuando voy a ir a 6 sectarios. Combinarlos con fulminadores. Samira llega a hacer el daño que le va a hacer falta a este equipo. Y si nosotros tenemos estos 3 fulminadores, Pyke, Samira y Tryndamere. Con eso, Samira va a hacer bastante daño. Y vamos a terminar los rasgos de francotiradores en Sivir y duelistas en Kalista. Nos abre para poder meter otra vanguardia nuevamente para tener el apoyo de Sejuani. Si nosotros nada más vamos a jugar 6 sectarios, incluyendo nuestro Chosen. Son 5 unidades que tenemos para sacar el Galio super grande. Y otras 3 unidades de apoyo que nos van a ayudar para terminar rasgos y cerrar la partida. Entonces, juego inicial. En el juego inicial no tengo mucho que decir. Porque la mayoría de los sectarios son costes muy bajos. Y vas a querer jugar esta composición si te sale el campeón elegido muy rápido. Algo importante es que pueden terminar custodios con la Elise. Asesinos con Pyke. Y estos son rasgos que acompañan que son muy 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 buenos. Siempre es mejor tener el rasgo de 6 sectarios activo. Que tener el rasgo de 3 sectarios y unidades de apoyo. Entonces, en el juego inicial a mi me gusta comprar todos los sectarios que me vayan saliendo. Y cuando llego a juntar los 6, puedo quitar las unidades que tengo de apoyo y meter los 6 sectarios. El Galio solito gana la partida con 6 sectarios. En el juego mediano, que va a ser más o menos cuando estemos a nivel 6 y nivel 7. Aún no vamos a sacar a Zillian. Entonces, la mejor manera de jugar esta composición es terminando rasgos. Con 5 unidades tenemos 6 sectarios activos. Y eso nos va a dar 1 o 2 espacios libres para meter unidades de apoyo. Aquí yo les recomiendo mucho que se enfoquen en cuál es su tirador principal en esta fase de la partida. Si le salieron objetos de velocidad de ataque y tienen a una Kalista como su tiradora principal. Busquen un duelista para acompañarla. Esto puede ser un Jax. Si le salen más objetos de daño físico. Una Sivir. Hay que buscarle francotiradores para potenciar su daño aún más. Teemo es bastante buena ficha. Porque va a ir cegando a las unidades del oponente. Y algo que también es muy interesante es... No he hablado de Twisted Fate. Pero Twisted Fate es una ficha que hace bastante, bastante daño. Si le salen objetos de daño mágico. No tengan miedo de ponerle un guante deslumbrante o una sable pistola. Hedgetech en Twisted Fate. Si es nuestro Chosen. Incluso lo podemos subir a nivel 3. Pero si no es nuestro Chosen. Le podemos quitar esos objetos y pasárselos a Aatrox en el juego tardío. Hablando del juego tardío. Ya que estemos llegando a nivel 7 o nivel 8. Aquí es donde yo tomo la decisión. Si a mí me sale un Zilean temprano. Puedo jugar 9 sectarios. Buscar subir al 9 del 9. Y cerrar la partida de esa manera. Si no sale es mejor ir consiguiendo las otras fichas. Meter 3 fulminadores. 2 vanguardias. O dependiendo de partida en partida. Cuáles son las unidades que van a acompañar muy bien a esta composición. Pero siempre quédense a 6 sectarios y unidades de apoyo. Y vale. Esa es mi guía definitiva de cómo jugar sectarios. Si les ha ayudado mucho a esta composición. No se los olvide de dejarme un like o suscribirse al canal si les ayudó mucho. Voy a seguir subiendo guías de este estilo. Y también estoy jugando en Twitch los días lunes, miércoles y viernes. Estamos intentando regresar a Grandmaster. Los veo en la próxima. Cuídense mucho. Y chao.